Dale Dale No, esto se complica Dale Dale, hay palito para probar Dale Oye, aquí estoy con Allen En la cabina de él Mira Un Dometic de 12.000 BTU Para que congele Para que freeze Para que congele no, te vas a congelar No, no cogera nada 12.000 BTU lo que mete esto es candela Mejor taparse que taparse Ahí le pusimos un Softart Míralo ahí, lo estamos probando Ahora ahí, y esto no consume Y nada Ahora le van a traer una plantica para acá Para ver como consume con la plantica Bueno, aquí estamos con una llamajita Esta 2.000 Arrancando el airecito Hay que acelerarlo Hay que acelerar la llamaja esta Porque esta llamaja no la arranca en baja No, no se apaga No, no se apaga No se apaga Se mantiene encendida ahí Se mantiene encendida ahí acelerada ahí Aguérdate Honda 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 De estas 2.000 2.200 Es la que Vamos a ver lo que compre Y no cambiamos ¿Cuál fue la marca que tu compraste? Oye Oye Ale compró una Gen Max De 3.200 Y vamos a ver si lo arranca También Espero que lo arranque bien en baja Vamos a ver si lo arranca en baja ¿Te mandas un video? Si Ya está partido No, me imagino Eso debe estar que frisa ahí adentro 12.000 BTU para una cabina tan chiquita Muchachos Vamos a ver ¡Candela! ¡Candela lo que mete! Ponlo ahí Ponlo ahí Ponlo ahí Ponlo ahí Para que me tire para acá ¡Qué rico! Sí, le metes candela Olvídate de eso Esa es la Turbo Le metes candela Y ya Lo tengo puesto en ¿Qué sentido? No, no Está caliente la cabina ¿Eso no para aquí a dos horas? No, 25 minutos ¿Pero cuánto eso para? Bueno, está 25 minutos En 70 horas Y la cabina de la insula está hace poco, ¿no? Hace poco también Ahí se lo va Ahí está en 94 Ahí está en 94 Eso va para abajo Que se mata Y ahí está en la puerta vista Los 6.000 BTU está grande Bueno Bueno Ya si ustedes saben Mira el software trabajando ahí Me encantan los software Me encantan Ahí está trabajando Ya después dale que lo acomode por allá ¿No está? Sí, sí, sí Ahora se acomode Se mueve la tapa Se mueve de nuevo Y agua No Jajajajaja Pues ni semana Agua acá es lo que toca Hay que disfrutar el verano Que se está acabando el verano No, pero el verano está largo A agosto, septiembre, verano todavía No, aquí hasta diciembre todavía Estamos en Miami Aquí hasta diciembre Y después el verano viene bailita Sin aire acondicionado Claro Que me tiro con mis trajes a pescar y eso No se muertes aire acondicionado después ya Estoy con Alex en su botecito, he visto algo y me embullo compadre, me embullaste, esto es primicia, miren esto, miren esto, a ver Alex, el único barco aquí en Miami que tiene una ducha, el único, miren esto, pero tú eres plomero, tú no eres plomero, coño, pero tremenda duchita más, y dónde está la tubería, está por acá adentro, por dentro el tistón, el tanque agua está abajo, coño, ah bueno, la sacaste por aquí, bueno, tú quieres que te diga una cosa, si la haces de cobre, y le haces un serpentín, el agua está caliente, se caliente el agua, pero no, te va a pelar, después te va a pelar la espalda con este sol, oye, mira, que clase inventico más rico, voy a venciéndolo otra vez, mira esto, que rico está, chico, no, pero es que el agua allá en el bajo es codiciada, no se puede estar gastando tanto, 25, no, demasiado, mira, para eso, que clase de chorro de agua, coño, está bueno, está bueno, Dice Ale que los Deep Impact son los únicos que los tienen aquí, ¿yo? Me gustó el invento, a lo mejor se nos pongo el pollo, Ay, mira, mira la dulcita, a ver, Mira, eso no hace, que las vean con unos calcitos, Hace tremenda calor, Ya ustedes saben, los que no se han suscrito al canal, que se suscriban, que siguen viendo más videos, Pesca, Adelación, Mantenimiento, Mecánica, Electricidad, De todo lo que puedan venir, Gracias a todos. Gracias a todos.